Bienvenido a Resumidito. En este vídeo te contaré, efímera como la flor del cerezo. Un joven entusiasta de la fotografía se enamora de una enérgica estilista y tienen un futuro prometedor por delante hasta que la vida les hace una mala jugada cambiando todo. Lograrán afrontar todas las malas jugadas. Descubramoslo juntos. La película comienza con Akuro, un fotógrafo que regularmente tiene problemas. Él suele ir a cortarse el cabello a un salón local, y es que ahí trabaja Kisaki quien es la única que él deja que le corte el cabello. Desde el principio él querría saber todo sobre Kisaki, desde cuál era su color, comida e inclusive su estación del año favorita. Un día, se armó de valor e intenta invitarla a salir y al moverse, Kisaki corta por accidente su oreja. Pero Akuro no parece preocupado, porque solo quiere salir con Kisaki. Después del accidente, Kisaki está dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Esta es la oportunidad que tanto esperaba y Akuro la invita a salir. Kisaki se sorprende al escuchar que quería tener una cita con ella. Ahora vemos a Kisaki yendo a casa con su hermano y su cuñada. Desde que fallecieron sus padres, su hermano se ha hecho cargo de Kisaki, y siempre se pone a la defensiva cuando se trata de que su hermana salga con alguien. Cuando no, son una pequeña familia encantadora. Más tarde, Kisaki se disculpa con todos en el trabajo por lo sucedido el día anterior. Ella nota canas en su cabello, pero su amiga cree que es por estrés y no le dan mucha importancia. Akuro le escribe a Kisaki y ella comienza a contestarle. Al ver esto, su autoestima se eleva por los cielos y no puede esperar a verla. Akuro sueña con ser fotógrafo profesional, así que para lograrlo entra a trabajar como asistente de fotografía durante un año, pero al sentir demasiada presión decide irse, Haruko iría de trabajo en trabajo sin sentirse satisfecho. El día de la cita llegó, Haruko y Kisaki caminando juntos por primera vez, ella le platica porque ama trabajar en el salón, ya que siente que está ayudando a los demás a mostrar su mejor versión. Al escuchar eso, Akuro le revela que le mintió acerca de su trabajo y que no es un fotógrafo profesional, y que trabaja en el karaoke de un bar. Ella se enoja y le dice que debe perseguir sus sueños y no debe rendirse. Kisaki se marcha y lo deja solo. Pasan los días y no vuelven a verse, aunque ella a menudo suele pensar en él. Un día, mientras Kisaki almorzaba, recibe una llamada de Haruko. Ella se pone feliz y nerviosa. Él le dice que ha recibido su primer pago trabajando como auxiliar de fotógrafo. Le agradece a Kisaki por haberlo motivado a seguir, por lo que quiere celebrarlo llevándola a cenar. A lo que ella acepta felizmente. Llegan a un restaurante elegante, y Haruko le comienza a platicar acerca de su mentor un famoso fotógrafo. Kisaki está realmente asombrada por los resultados del trabajo duro de Haruko y lo felicita. Además de invitarla a salir, él le regala un estuche con tijeras. Entonces van al salón, para estrenar esas nuevas tijeras y mientras Kisaki le corta el cabello a Haruko, él le dice que se alegra de haberse enamorado de una mujer tan maravillosa. Al escuchar esto, ella se sonroja y se ríe. Más tarde, al acompañar a Kisaki a la estación de tren, ella le dice que no está segura y que necesita más tiempo para pensar las cosas. Pero, Akuro se pone nervioso y comienza a seguirla, descubriendo que a ella también le gusta a él. De vuelta en casa, Kisaki se siente en las nubes y no puede dejar de pensar en su relación. Al poco tiempo ambos quedan enamorados el uno del otro. A medida que pasaba el tiempo, pasaban mucho tiempo de calidad juntos. Un día, Akuro decide ir a visitar a Kisaki a su casa. Al escuchar esto se pone muy ansiosa y empieza a arreglarse la cara y usar maquillaje. A la llegada de Akuro, el hermano de Kisaki le da la bienvenida, con gritos y con desagrado al saber que es el novio de su hermana. El hermano solo da unos minutos aproximadamente a Akuro para saludar y sin entrar a la habitación de Kisaki. Ahora vemos a Kisaki teniendo miedo de mostrar su hermoso rostro, pero le insiste en que se quite la mascarilla. Él le dice que es muy hermosa, la chica más perfecta que ha conocido. Más tarde deciden ir a ver los fuegos artificiales. Una noche Kisaki sufre un fuerte dolor en su cuerpo y se arrastra hacia la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, van al médico y se enteran que ella podría tener una rara enfermedad genética llamada progeroide. Esta enfermedad causa que quien la padezca envejezca más rápido de lo normal y sea más susceptible al cáncer y otras enfermedades amenazantes. Más tarde investiga al respecto en Google y descubre que se trata de una enfermedad legítima. Ella se asusta después de ver imágenes de la enfermedad ya en una fase muy avanzada. Al día siguiente, va con Akuro a ver fuegos artificiales, pero debido a las fuertes lluvias no pueden. Así que Akuro compra algunos petardos para divertirse más tarde con su chica. Allí Akuro le pregunta si quiere casarse con él, pero no en ese momento, sino algún día en el futuro inmediato. Akuro le dice que ella será su última novia y que es la única mujer con la que quiere estar. Al escuchar eso, Kisaki se emociona y sin decir nada lo besa con mucha pasión y amor. Al día siguiente, el doctor le dice a Kisaki que su enfermedad genética avanza muy rápido y que aún no hay cura para ella. Al escuchar esto, ella se siente perdida y se da cuenta que solo le queda un año antes de morir por vejez. Se despide de sus compañeros de trabajo y empaca todas sus pertenencias. Al llegar a casa se desmorona en un llanto desgarrador. Más tarde sorprende a Akuro en su departamento y ambos salen a dar un paseo. Él le insiste para tomarle unas fotos, pero ella se niega. Entonces Kisaki le pregunta si puede pasar la noche en su departamento. Él se sorprende por la inesperada propuesta, pero aún así acepta. Durante la noche Kisaki y Akuro pasan un buen rato. Durante la madrugada ella decide irse. Desde ese día, Akuro ha intentado comunicarse con ella, pero Kisaki nunca le contesta. Finalmente decide ir a su casa, pero su hermano le dice que ella no vive más ahí. Pero eso solo fue una mentira, porque Kisaki estaba observándolo desde su habitación. Su condición actual le pide decirle cara a cara cuál es su enfermedad. Para hacerle más fácil la ruptura a Haruko, Kisaki le llama y le dice que se mudó con su exnovio. Al escuchar sus palabras, Akuro pierde los estribos y comienza a gritar diciéndole que eso es una maldita mentira. Por otro lado, su médico está junto a ella para ayudarla con la situación. Día a día Kisaki envejece y pierde su cabello, mientras que Akuro toma trago tras trago. Una compañera del trabajo se ofrece a ayudarlo a olvidarla y lo besa. El hermano de Kisaki intenta de todo para ayudar a su hermana menor. Inclusive la lleva a una clínica local de medicina alternativa y le ofrece mucho dinero a la doctora para que cure a su hermana. Su novia cree que nada de eso ayudara a Kisaki, pero eso no le importa a su hermano. Mientras tanto, Akuro le muestra sus fotos a su mentor, pero no se impresiona y le dice que sus fotos deben ser el reflejo de su corazón, debe sentirlas cuando las toma. En un viaje con su compañera de trabajo, él decide borrar por completo el número de Kisaki para empezar una nueva vida. El hermano de Kisaki se entera que el tratamiento que estuvo recibiendo por meses fue una estafa y los médicos falsos fueron arrestados. Con lágrimas en los ojos, él le dice a su hermana que encontrará otra manera de salvarla, pero ella sabe que no hay cura. Mientras regresan a casa, la salud de Kisaki empeora y tiene que ser hospitalizada de inmediato. Todo el estrés hospitalario hace que ella se estrese y comienza a perder el control sobre su cuerpo y esto la desbasta más. Finalmente ella toma el celular para ver cuál es su apariencia, y no puede creer lo que cree. Más tarde, cuando Kisaki sea el del hospital, le pide a la novia de su hermano que la lleve al lugar de trabajo de Akuro. Ambas esperan dentro del carro y cuando Kisaki logra verlo rompe en llanto. Un día, el hermano de Kisaki lee algo escrito en una hoja de papel y decide contarle todo a Akuro. En el papel, Kisaki escribió que está desaparecida. Al enterarse de todo por lo que Kisaki estaba atravesando, no logra aguantar el llanto y comienza a llorar. Él termina yendo a la casa Kisaki y afuera de su habitación, él le dice que todavía la ama no importa su apariencia. Al escuchar esto, Kazaki se pone muy feliz y se lo cuenta a su hermano. Ahora Haruko irá todos los días a visitarla para que ella no se sienta sola. Y le promete que se irán de vacaciones a la playa para conocerse mejor. Le dice que tal vez su cuerpo es diferente, pero ella sigue siendo la misma por dentro. Ella solo escucha todas las palabras encantadoras que salen de la boca de Haruko y sonríe. Akuro le envía las fotos que tomó para la galería, pero ella deja de mirarlas. Su hermano la motiva a no rendirse todavía. Después de esto, la anciana Kisaki va a la galería y ve todas las fotos tomadas por Akuro. Todas estas imágenes fueron los lugares donde Akuro y Kisaki pasan la mayor parte de su tiempo. Kisaki logra revivir esos bellos momentos justo al mirar las fotografías. Más tarde ella decide ir a su lugar favorito, pero termina cayendo, mientras que Akuro llega a la casa de ella y se entera que está en la galería. Kisaki ve que Akuro se acerca a ella para ayudarla a levantarse, entonces él le pregunta si está bien y la llama abuela. A lo cual, ella se sorprende, pero sonríe y le da las gracias, mientras él se aleja de allí, ella fallece. Ahora vemos que Haruko está en la casa de Kisaki orando, él entra a la habitación de Kisaki y mira todas las pertenencias alrededor. Él echa un vistazo a su sombrero rosa, dándose cuenta que la anciana a la que ayudó era Kisaki. De inmediato comienza a llorar de manera descontrolada y desgarradora. Una mañana al despertar y al no poder más con el dolor, decide hacerse la automatación, pero es detenido por un miembro de la familia de Kisaki, quien le lleva una carta escrita por ella antes de morir. En ella le explica que tenía miedo de salir, pero gracias a él, ella pudo volver a salir en público. Y que gracias a sus fotos pudo revivir todos los hermosos recuerdos de su amor el cual nunca cambiará, no importa cuántos años pasen. Ella le hace recordar todos esos hermosos momentos y al leerlo una vez más, Akuro simplemente no puede evitar llorar. Hasta yo lloré viendo esta película. La película termina con Akuro convirtiéndose en fotógrafo y al fin logra su sueño, por los dos. Fin. Y bueno chicos, así termina esta película. Cuéntame qué te pareció en los comentarios y qué hubieras hecho tú. ¿Le hubieras ocultado tu enfermedad al amor de tu vida para que él no sufra? Nos vemos en un próximo vídeo, me apoyas mucho suscribiéndote, dándole manito arriba y compartiendo.